El carnaval en Carnaceno llega de la mano de Bangkok, crecer desde la raíz. Sergio González ya está por allá, ¿cómo está Sergio? Así es, ya empieza la cuenta regresiva para lo que va a ser el carnaval en Carnaceno, ya nada más a pocas horas de lo que va a ser la siguiente jornada de carnaval. Estamos hablando de que mañana continúa con su tercera jornada y estamos aquí justamente en la playa viviendo lo que es la expectativa y todo lo que trae también por detrás el carnaval en Carnaceno, que es uno que tiene que ver justamente con ese dinamismo que da al turismo, principalmente los turistas que vienen hasta la ciudad de Encarnación para vivir la previa y para quedarse hasta ese día del carnaval y poder disfrutar también de los bellos atractivos de la ciudad de Encarnación. Estamos invadiendo aquí compañeros un pequeño local, un bar, aquí con un bartender, estamos con el joven Carlos también aquí en este bar real que está en uno de los paradores aquí de la ciudad de Encarnación y estamos aquí justamente para conocer un poco acerca de cómo también, bueno, mencionaba ayer, de que uno de los principales atractivos aquí en la ciudad de Encarnación es justamente venir a pasar el día en la playa y por qué no tomarse un refrescante trago, digamosle. Pero cuáles son, contanos Carlos, él es un bartender aquí en la ciudad de Encarnación, contanos cuáles son los pedidos que más la gente quiere, principalmente en la temporada de carnaval, que bueno, la gente viene con esa onda, ya sea de la samba, del ritmo, del color. ¿Qué es lo que más se pide en esta temporada donde hay más gente aquí en la zona de la playa? Buenas tardes, y los tragos que más salen son los clásicos, caipiriña, caipirosca, sex on the beach y los daiquiri, frutilla, durazno, los principales. Los precios también para, un poquito para que la gente sepa a partir de cuánto uno consigue un trago y cuáles son así las opciones también dentro de los rangos de precios que la gente puede venir a llevar. La gente con eso también suele venir a comprar, se compra mucho, se lleva mucho. La gente viene a la playa a disfrutar de un día de calor y bueno, y también un trago que bueno, siempre refresca y bueno, también ayuda también a bueno, a disfrutar de alguna manera bien lo que es el día de playa, el día del sol y también la gente que viene al carnaval a hacer la previa aquí en la playa. Sí, totalmente, la gente compra, salen bastante los tragos, no hay nada como disfrutar, cierto, del sol, playa, con una buena piña colada, con una caipiriña, excelente. La gente entonces quiere, lleva mucho, no hablabas de estos tragos, los nombres que nos dabas, ¿qué es lo que llevan y cuál es la diferencia más o menos? Yo conozco la caipiriña, compañeros, no es que mi rango de conocimiento de bebida es muy amplio, pero contanos acerca de la otra bebida, ¿qué es lo que llevan? La caipiriña consiste en lo que es la combinación entre cachaza, tiene azúcar, hielo, limón. Es un trago sencillo, su gusto ácido, sabor a limón, es muy refrescante, ideal para los días de calor. Me llama la atención, por ejemplo, Sex on the Beach, que tiene un nombre bastante particular, ¿por qué el nombre y qué es lo que lleva también? Y bueno, me dijiste que uno de los tragos más pedidos, por algo será. Sí, tiene su historia, cada trago tiene su historia, ¿cierto? El Sex on the Beach es básicamente un trago también con toque afrodisiaco, por así decirlo. Le gusta mucho a las parejas para compartir así una tarde romántica o una noche romántica, así que es muy ideal para compartir. ¿De qué se trata? ¿Qué lleva también este trago? ¿Tiene un color particular también? Sí, tiene un color rojizo, anaranjado, debido al color de cierto jugo de naranja, durazno, y el toque, lo que le endulza, que vendría sobre la granadina. Así mismo, entonces, compañeras, ya saben, Sex on the Beach, algo para probar, para la gente que viene en pareja. Nos contaron de que el productor, cuando estuvo por acá haciendo su pasada en la playa, estuvo pasando por aquí, no sé con quién, pero me dijeron que se llevó como 15 Sex on the Beach durante su andadía, pero, bueno, veremos si conseguimos también el date con quién estuvo viviendo Iván por aquí. Y bueno, esto también que ya es una parada oficial para todas las personas que vinimos aquí por la ciudad de Encarnación, queremos pasar un día de playa, ¿por qué no? La previa al carnaval mañana, que va a comenzar nuevamente con su tercera ronda. Y esto que trae muchísima gente, compañeros, aquí en la ciudad, y bueno, también, ¿por qué no a la playa, que es uno de los lugares más concurridos? Bueno, y justamente hablando de playa de carnaval, contanos qué tal el pronóstico de la dirección de meteorología para mañana y pasado. ¿Está previsto que estas lluvias que vemos que hay en este momento vayan frenando? Para mañana se espera que haya un tiempo bastante más tranquilo. Se habla de que aproximadamente va a haber una temperatura alta, porque se prevé para todo el fin de semana temperaturas altas. Y también se presume también de que va a parar la lluvia, por lo menos para esta noche, y mañana vamos a amanecer ya con un mejor clima. Y bueno, esperemos también de que esto se preste para el carnaval. Se está apretando el clima bastante estos últimos fines de semana, y bueno, ahora vemos una intensa lluvia, pero esto que es de hace minutos nomás, compañeros, probablemente dentro de un rato la gente sigue esperando aquí para volver a la playa. Y bueno, también esto probablemente ya pase dentro de un rato y la gente vuelve a ingresar hasta la playa San José. Bangkok, crecer desde la raíz, está presente en el Carnaval Encarnaceno, el evento que dinamiza el turismo en la región.